¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ponga! Espérrense que la pongan ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Sí que te vuelven a Abril Bomba! ¡Sí que te vuelven a Abril Bomba! ¡A Abril Bomba! ¡A Perteramo! ¡A Perteramo! ¡Tra, tra, tra! Todos van a estar preparados pero ya saben que aquí lo que nos sobra es voluntad. ¡Vamos! Un esfuerzo extraordinario de venir corriendo con el Fuego Patrio. Este Fuego lo han traído donde una vez hubo un héroe, un gran hombre, un gran joven como ellos que se acuerdan ustedes cuando estaba con una gran laja en su espalda para poder prender fuego a la puerta que estaba blindada y que no podían transmitir traspasar esa puerta y entonces con ese valor se prendió el fuego y pudieron lograr entrar a la Alhóndiga de Granaditas. Yo felicito a estos niños que han hecho ese esfuerzo de correr tantos kilómetros para llegar hasta aquí a su querido pueblo. a nuestro querido Quixeramo. ¡Viva Quixeramo! ¡Viva Quixeramo! la plaza denles un fuerte aplauso es un esfuerzo Belén. Nosotros vamos a tener que contar con el apoyo de usted. Muchas gracias maestra y esperemos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Şimdi. Gracias. muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cara. Con cuando nosotros estábamos jóvenes. Los niños. ¡Salud con la chelada! Mira. Las mujeres tomando en chelada. Y los hombres tomando camión. pepino nada más, está tomando agua Mario, allí no creo que es cerveza pura frutita, hírenlo José Cortés él también oh, él se está pisteando, miren a la banda, al recodo aquí la saludos para todos aquí con los cuadrinos aquí está la banda soy de la banda ya yo de la banda al tambor bueno, buenas tardes aquí les vamos a presentar a un amigo del pueblo de Acuitceramo que nos va a platicar un poquito de la historia del 16 de septiembre buenas tardes qué gusto, qué placer yo me siento muy contento de estar en nuestro pueblo en mi pueblo en el pueblo de todos los que nos están acompañando para celebrar una fecha memorable que es imborrable para todo mexicano que trasciende a nivel internacional ¿por qué recordamos esta fecha? porque hace 213 años un hombre grandioso era sacerdote de la iglesia católica era el cura don Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo un ejemplar ciudadano fue un gran maestro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Hidalgo forjó un semillero de revolucionarios y cuando estos fueron ya jóvenes y aprendieron las enseñanzas de don Miguel Hidalgo se unieron hola que tal ojalá les haya gustado este video no dejen de suscribirse a mi canal Pedro Corteno 23 dejen su comentario por favor y hasta luego amigos ¡Gracias!